Lo que callamos las mujeres. Vamos, Vicky, que ya en 15 minutos nos van a ir a buscar al cuarto. Con cuidado. Yo no puedo, te lo juro, yo no puedo. Claro que puedes, Vicky. Yo te ayudo, vente, te cargo. Vámonos, vámonos. Corre, Vicky. Ay, no, 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 sí pueden, ahí está la reja, Vicky, ahí está la reja. Vamos, vamos, ya casi llegamos. Vámonos, Vicky, ya. Vigila que no venga Felipe, por favor. Pero no veo nada porque hay mucha neblina. Esto está muy duro, Vicky. Vamos a cachar. Está durísimo, no puedo. Dame, dame, dame. No, tú estás débil. Yo te ayudo. Estoy enferma, no estoy mal acá. Dame. ¿Qué pasó? Ya me corté. No importa, no importa. Sí, sí, sí. Tú corre, pasa, pasa, yo vigilo. Corre, corre, vigente. Salte, salte. Vicky, corre, vete a la carretera ya. Vente a la carretera ya. Victoria, vente. Vente a la carretera, por favor. No me vengues ahora. Salte. Vicky, anda ahí. Vicky, ya. Victoria, por favor. Por favor, vicky. Vente. Vicky, vicky. Cuando cumplí 19 años, la necesidad me obligó a salirme de mi pueblo por primera vez. Casi no tenía dinero y me habían dicho que podía trabajar en la pizca de naranja. Así empezó mi aventura. Buenos días. De pura casualidad, ¿no saben dónde queda la casa de doña Imelda? ¿De doña Imelda? ¿Alguien conoce a doña Imelda? Yo no. No, ¿eh? Pero me dijeron que ella le rentaba cuarto a las jornaleras que venían a la cosecha. Casi lloró. Ya te dije que no. No me imaginaba el infierno que me esperaba. Seguí caminando con la esperanza de que alguien me ayudara. ¡Bum! Y tú no eres de por acá, ¿verdad? No, acabo de llegar. ¿Te ayudo? ¿A poco sabes arreglar bicis? Ay, más o menos. Se me atoró algo en el campo cuando venía de la carretera. Oye, de pura casualidad, ¿no sabes dónde queda la casa de doña Imelda? Me dijeron que ella le renta cuartos a los... que vienen a la cosecha. Pues sí, es aquí mero. Allá donde está Victoria y las señoras esas. Pero si acabo de preguntar ahí. Es que son recanijas con las nuevas. Pero ahí es. Bueno. ¡Listo! Oye, gracias, te debo una. No es nada. Soy Marisa. Soy Tomás. Mucho gusto. Y es hora. Despítense, mis niñas. Ándale, rapidito, ¿eh? Que se les hace tarde. ¿Ya estás lista? Ándale. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Ya? Ándale. Despíjate rápido, ¿eh? Sí. Bueno. Maritza. 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 Ándale, ya. Ya es tarde. Ay, cómo se nota que esta niña es nueva. Dele rape para que se despierte, Gina. Ya está listo el desayuno, ¿eh? Se apura. No. En la torre. Gracias por la concha, doña Imelda. Si no los alcanzas tú sola, no puedes correr por la carretera. ¡Apúrate! Ay, no me voy a dejar. Córrele. Córrele, córrele. Que nos va a alcanzar. Que la dejen, que la dejen. Vamos. A ver, yo voy a escoger los que se van. A ver, tú súbete. A ver, tú súbete. ¡Ay, ay, ay! ¿A dónde va, niña? Bájese, todo lleva un hor... ¡Ismael! Ponte bien. A ver, súbete. Va, va, va. Súbete. Felipe, Felipe. Ustedes ahí van. ¡Órale, para arriba! ¡Ciérrale, ciérrale, Ismael! Felipe, somos dos nosotros. Son 90 pesos la jornada, Victoria. Y son 12 horas de trabajo. Y no quiero quejas. ¿90 pesos? Pero no inventes, Felipe. Si no alcanzas ni para almuerzo. Ayer nos pagaron 140. Te dije que no quiero quejas. Si no les gusta, pues lárguense. ¡Vamos! ¡Ciérrale, Ismael! No, no, espérate. Está bien, está bien. Vamos, muchachas. De eso, nada. Ándale, súbete, súbete. ¡Ah, tú qué eres! Ahí está. ¡Ey, ey! Llévenme también. Estoy fuerte y aguanto el trabajo. En serio. Vestida así, lo único que vas a aguantar es a los hombres. A ver, señores. ¿Alguien la conoce? No. Victoria. ¿Eh? ¿La conoces? No, yo no la conozco. Va llegando. Ah, pues. ¡Jálate, Ismael! ¡Rápido! ¡Rrea! Pues me hubieras corrido más fuerte. También tú. Me prometí que regresaría a la mañana siguiente hasta que pudiera irme con los demás a las plantaciones y encontrar trabajo. ¿Y ahora qué haces aquí, muchacha? Pues ya ve que no conseguí que me llevaran. Que andaban llenos, me dijeron. Ay, deja de contar los centavos, solo te vas a angustiar. Ya mañana cuando te reconozcan los capataces, ya verás, te van a contratar. Eres joven y fuerte. ¿Con eso tienes? Oiga, doña Imenda, pero es que me dijeron algo de mis pantalones. Que con esto no iba a conseguir trabajo, pero sinceramente yo no le veo nada de malo. Ay, hija, de lo que más sufrimos las jornaleras son de los abusos, de los capataces o de los señores cochinos que andan en virones o quieren meternos mano. Lo que tienes que hacer es vestirte como jornalera. Ahora verás, aquí había algo. Ándale. Sí, a ver, ponte esa falda. No, encima de los pantalones. Ah, sí. Sí. Te tienes que tapar bien la cara, ponerte gorra. Paleacate porque el sol está muy recio. A ver. Muy bien. Ya con esto que te pongas, ahora sí estás lista para que mañana te contraten. A ver, a ver. Ahora sí, estás muy bien. Ser jornalera no es para todos. Hay que ser fuerte, refuerte, pero no solo del cuerpo, sino de la cabeza. Ay, me duele un montón la espalda. Ahora sí estoy bien cansada. Yo no sé si voy a poder más. A un lado. ¡Ismael! ¡A un lado! ¡Quítalos, quítalos, quítalos! ¡Quítalos, quítalos, quítalos! Eh, eh, eh. A ver. Solo necesito 15 jornaleros, ¿eh? Los más rápidos. Pero el que llegue primero tiene la chamba. A ver, órale. Órale, vámonos, que nos van a dejar. Hombre, no, hombre, llégale. Llégale, yo puedo sola, que te van a dejar la chamba. Ay, claro que no, yo te ayudo. A ver, a ver, orden. Vamos. Vente. Entonces no puede trabajar con la espalda así. Yo te ayudo, no te preocupes. Marisa, siempre no se atropelle, ya no se atropelle. No son vacas. Órale. Órale para arriba. Ya estamos justos, Ismael. Estamos completos. ¿Qué onda, Felipe? Somos dos. ¿Dos? No inventes, no seas así. Sabes que yo te recojo el doble que los demás. ¿Eh? ¿Con quién vienes? Ah, se llama Marisa, es bien rápida, habrías de verla. Ah, Marisa. Pues ayer dijiste que no la conocías. Bueno, pues te mentí, perdón. Pues solo hay lugar para una. Yo sí las conozco, Felipe. Sí es bien rápida. ¿Y a ti quién te habló? Si no es rápida, no te vuelvo a contratar, Victoria. Órale, trípense. Sí, sí. Vamos, vamos. Y así fue como empezó mi peor pesadilla. Nos íbamos tempranito para el campo. Trabajábamos jornadas larguísimas y nos pagaban una miseria. Quien dijo que la esclavitud ya no existía en nuestro país, mintió. Nosotros los jornaleros somos esclavos. Y tú, ¿de dónde eres? Del mismísimo Torreón. Como la laguna no hay ninguna, mija. Solo que me encanta cosechar la tierra. Yo vengo desde que era más burrita que tú. Y mírame, aquí sigo. Ay, no manches, estos guantes están bien gastadísimos, ve. Ya me piqué con una espina. Chido, me salió sangre, mía, porque nomás sí compras otras y ahora tiendita. El problema es que las cosas son del Felipe, porque él es dueño de la tienda, como todo aquí. Ahí viene, ahí viene, ponte a trabajar. ¿Ya viste cómo la maricita es bien rápida, te lo dije? Bien trabajadora, sí. Qué bueno. Pues vamos a ver cómo acaba el día. No manches, el calor está bien recio. ¡Órale! ¡Que no te pago para que me vayas a sentarte! ¡Órale! ¡Órale! Ah, muy bien, Maricita. Muy bien. ¡Y ahora de a todos! ¡Apúrense! ¡Que quiero aumentar la producción! ¡Si no, no hay paga! ¡Oye, qué onda! ¿Qué onda de coqueto contigo este o qué? Ten mucho cuidado, ¿eh? Podría ser tu padre. ¿Qué le pasa a este hombre? Empecé a escribir en el cuaderno en donde hacía mis cuentas. Era como un diario. Me hacía sentir menos sola. Después de trabajar en las plantaciones, acabábamos bien cansadas todas. A veces no nos pagaban, que hasta el siguiente día decían. ¿Ya cenaste? Te convido a la mitad de mi torta. No, doña Imelda, ¿cómo cree? Además, todavía le debo lo de la semana pasada. Ay, no me puedes desairar. Además, es una invitación de amiga. No se lo ofrezco a cualquiera. Ándale. Doña Imelda siempre me hacía sentir mejor. Como el día que me dio de su torta. No había cenado nada porque no tenía dinero. Y me acuerdo que me salvó del hambre. Me duele hasta la cabeza, ya, amiga. Pues, buenas. No, está bien, está bien. Quiero proponerles algo. Pues, mañana no bajamos al poblado. Solo vienen en la troque a los jornaleros que contratan ahorita para la pizca. La condición es que se queden en el albergue como los demás durante una semana y ya. ¿En el albergue? Sí. Hombre, pero si un montón de piojo y de chincha, yo no me quedo ahí. ¿Está bien marrano? No, hombre. Si ya lo mandamos a fumigar y a pintar. Miren, necesitamos gente rápida como ustedes. Buena paga. Una semana por mil quinientos pesos. El alojamiento y la comida están incluidos. Oye, ¿está muy bien? No, pues sí, si aceptamos, sí. Bueno, pues, pues, mañana las espero aquí, ¿eh? Sí, está bien. Con toalitas. Gracias, Felipe. Sí, sí. Gracias, oye. Qué mosquito le picó ahí a usted. Está super bien. Ninguna imaginaba que serían meses. Bueno, pues, miren. Pues, aquí es donde se van a quedar, ¿eh? Ya no hay literas, pero hay unos tapetitos que también están igual de cómodos, ¿eh? Y, pues, ella es Juana. Saluda, Juana. Ándale. ¿Pero qué tiene? Salmonella, pero ya está mejor. Y allá en el rincón hay jabón y otras cosas, ¿eh? Bueno, pues, las espero en el campo. En una hora. Ahí nos vemos, Juana. Hola, Juana. Yo soy Marisa. ¿Cómo estás? ¿Qué? No, no te entiendo. ¿Hablas español? Pesticida. ¿Pesticida? Pesticida. Que es Salmonella, ni que nada. Así está lejos de la bebida que está intoxicada por pesticida. Hombre, mira, pobrecita. Es que loco las indígenas son con las que más se encajan. Y eso que dicen que son los pesticidas, nada más es para los hombres. Hola, mentirosos. Sí se ve re mal. Ay, pobrecita. Suelo, suelo. ¿Suelo? Calmate, no, esta muchacha ya está delirando. Está muy mal. Mejor que descanses. Hay que ponerte a recoger este cuchitril porque hay un chusco de dormirme aquí. Bueno, estoy bien. Oigan, ayúdenos, ¿no? ¿Por qué viven en este mugrero, eh? Ah, bola de flojos. Pues, ustedes duerman ahí en el mugrero, ustedes. Órale, párate. A ver, chinches, ahí. Cuidado con Juana, no le vaya a caer tierra. Sí, no, hasta se está yendo, ¿eh? ¿Y tú por qué te portaste tan mala onda conmigo al principio, eh? Ah, pues porque lo oiga mucha chusma. Mucha gente muy floja que no quiere hacer nada. Hay que asustarlos para que se den cuenta que ser jornalero no estaría fácil. Ay, ¿a poco sí te gusta mucho trabajar de esto? Mira, yo la verdad preferiría estar en la ciudad estudiando administración. No aquí. ¿Y luego? ¿Por qué no te vas, eh? ¿Van tantas cadenas o qué? Vete. No seas mensa. Ay, me dolió. No te pases. Te pasas tú por no hacer lo que quieres. Mira, veme a mí. Yo soy libre. Me encanta trabajar la tierra, aunque sea tan duro. Pues yo sigo prefiriendo la ciudad. Me encantan esos edificios grandotes, grandotes. Es más, un día voy a tener una oficina bien bonita ahí. Hombre, yo no sé para estar encerrada en una oficina. No sé para esto, para cosechar la tierra. Que si Tamaulipas, vamos. Que si Veracruz, órale. Que San Luis Potosí, ahí estoy. Ay, me encanta estar aquí viendo esto. El cielo, la tierra, los animalitos. Oye, ¿y tú qué? ¿Tienes familia o qué? Pues sí, solo tengo a mi mamá. Pero ella se quedó allá, en el Estado de México. Queremos que alborzar ya. Marisa, acompáñame. ¿A dónde? ¿Quién hace las preguntas? Aquí soy yo. ¡Párale! Oye, Felipe, pero pues agarra la onda. Mira, tiene que comer. ¿A poco la quieces y toda debilucha? ¿No te va a hacer para nada? ¿Eh? Pues la voy a invitar a comer. Lárgate, Victoria. ¡Órale! Pero yo traigo mi comida, Felipe. Faltaba más. Yo te voy a invitar a comer. Mira, déjame consentirte. ¿Qué haces? Espérate tantito. No te hagas. Qué bien que te gusta. Pero podría ser mi papá. Pero no lo soy. No digas estupideces. Mira, chamaquita. No te quieras ver lista conmigo. No me quieres tener de enemigo. ¡Tomás! ¡Tomás! No soy Tomás, soy Felipe. Felipito, mi amor. Tomás, espérame. Te acompaño, Llanche. Gracias por la plática, Felipe. Esos primeros días fueron bonitos. A pesar de que trabajábamos como burros, Victoria, Tomás y yo nos divertíamos mucho. Tomás andaba siempre alegre y bailando. Felipe me ignoró el resto de la semana. Creí que estaba ofendido y que ya no me daría trabajo después, pero no me importó. Jamás me imaginé lo que estaba por comenzar. Estoy tan feliz de que ya nos vamos de aquí. Sí, pero me preocupa dejar a Juan aquí sola. Ya sé, hay que llevarnos la victoria. Hay que llevárnosla. No, hombre, estás loca. ¿Cómo crees? No, ahorita que llegamos a casa de Benimelda, a ver qué nos dice, pedimos ayuda. Aparte, donde el Felipe nos vea, nos mata. Pues sí, tienes razón. Uy, esta tosecita que no se me quita. Ay, no te preocupes. Ahorita en el pueblo buscamos un doctor porque aquí ni hay. ¿Qué, mija? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no vuelva. No, no vuelva. Felipe, Felipe, es malo. Es suelo, es suelo. ¿Qué? ¿El suelo qué? ¿El suelo qué pasa? No, yo ya aquí no hay nada más que suelo. Es suelo. Tranquila ya, Juana, tranquila. Vamos a volver por ti. ¿Sí? Hola, Tomás. ¿No has visto a Felipe? Pues, me atendió el Felipillo. ¿Felipillo? ¿Quién es ese? Bueno, el Ismael. Felipe, yo. No, hombre. Nos vemos, ¿te vas por la sombrita? Pero es que voy a ir a otra cosecha y regreso en dos meses. ¿Cómo crees? ¿Y no te vas a despedir de nosotras? Hombre, pues, me estoy despidiendo. Padre, pues, estamos con cuidado. Sí. Nos vemos, Tomás. Con cuidado, Marisa. Hombre, ya, Tomás, son dos meses. Ay. ¿Qué onda? ¿Y el Felipe? ¿Quién nos va a pagar o qué? Uy, pues, va a tener que ser hasta mañana, porque igual y regresa hasta más tarde. Pero... pues, ya no tenemos dinero ni para comer y además el acuerdo era de una semana y Tomás nos acaba de decir que tú le pagaste. Pues, yo no tengo para pagarles a todas, ¿eh? ¿Por qué no van a la tienda y piden fiado? Total, Felipe es el patrón. Ya lo regresan mañana. Oye, si mejor nos vamos y volvemos mañana por la paga. No, pues, no se los recomiendo, ¿eh? Igual a Felipe se le olvida. Así que quédense. Así las va a tener más presentes. Ay, Maricita. Yo creo que ahora sí. Yo creo que ahora sí ya tengo fiebre. ¿Sabes qué? Voy a ir a la tienda a ver si me fían algo. Te voy a traer unas pastillas, una sopa y de paso voy a ver si le puedo traer algo a Juana también. Espérenme tantito. Tranquila, Juana. Mira, nos vamos a quedar una noche más contigo, ¿sí? Vamos a estar bien. Tranquila. 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 No te preocupes. Ya vienen a ayudarnos, ¿sí? Tranquila, aguanta. No te quites. ¿Qué puedes? Felipe, qué bueno que llegas. Victoria se puso re mal y tenemos que llevarla al hospital. Por favor. Tranquila y ve que ya nos vamos, ¿sí? Y Juana también se puso muy mal. También hay que llevarla. Hombre. Esa ya es caso perdido. Mira. Ahí está esa bolsa con medicinas y ahí un agua, pues. Así no puede ir a ninguna parte y tú tienes que cuidarla. Además, pues, con lo que me debes de la tienda y haz esto. Pero si tú eres el que nos debe, Felipe. Páganos ya. Aquí el que da las órdenes soy yo. Vámonos, pues, Felipe. Y ponle candado a la puerta. ¿A dónde vas, Felipe? No te vayas. Necesitamos tu ayuda. Victoria y Juana se están muriendo. Maldito desgraciado. Después de tres semanas, Juana murió. Y yo me volví la esclava de Felipe. Me hacía sentir culpable diciéndome que si me iba, a Victoria le iba a pasar lo mismo que a Juana. Marisa, pues, vas muy bien. Ya vas a acabar. Nada más te faltan dos horitas y terminas. Pero si ya llevo nueve. ¿Quieres que tú y Victoria coman o no? Nosotras éramos las únicas viviendo en el albergue. Tenía que trabajar sembrando y fumigando para que nos dieran de comer y pudiéramos vivir. Ismael me daba de comer. Todos los días me traía el almuerzo, que era muy poco para lo mucho que trabajaba. Órale, ahí tienes. Te lo voy a apuntar en la cuenta de la tienda, ¿eh? Sí, ya está bien. Pues ya tienes mucha deuda con nosotros. ¿Cómo nos vas a pagar? Órale, a trabajar. ¿Qué están de mirones? Pero estamos comiendo. Órale, a trabajar. Hola de huevones. Los otros pocos trabajadores que venían diario sabían que había algo raro conmigo, pero no querían meterse en problemas porque le temían a Felipe y Ismael. Así que casi no me hablaban. Vivía con miedo. Durante las noches casi no dormía porque Felipe siempre quería aprovecharse. Marisita, tenemos que irnos de aquí. Tenemos que irnos de aquí. ¡Abre, Marisa! ¡Soy yo! ¡Lárgate de aquí, Felipe! ¡Déjanos en paz! Mira, si no entras porque no quiero. ¡O si no pudiera tomar una puerta, carajo! ¡Abre! Vamos a ir de aquí pronto. Te lo prometo, Ricky. Tranquila, sí. ¡Abre! ¡Abre, Marisa! ¡Abre o te agarro, puestazos! ¡Abre! ¡Abre, Marisa! ¿Qué onda, Marisa? Marisa, ven. Vente. Marisa. Vente, córrele. ¿Cómo estás? ¡Vente, córate! Marisa, 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 Marisa. Tomás, ¿dónde estabas? Oye, ¿qué te pasó? Estás súper flaca, parece que te sorprendió un tráiler. Felipe nos tiene encerradas hace mes y medio. Además, Victoria se enfermó, Juana se murió. ¿De qué se enfermó la Victoria? De los pesticidas. Pero entra y te cuento, porque si me cachan aquí no me van a dar de comer. No, no puedo entrar, Marisa. Felipe ya no me quiere. Solo vine porque doña Imela está re preocupada y tu mamá te está buscando. Ay, Tomás, tienes que ir a pedir ayuda. El desayuno ya está listo. Me tengo que ir. Por favor, no te olvides de nosotras. Marisa, escucha, tienes que enfrentar a Felipe. Enfríntalo. No puedo, nos tiene encerradas. Además, no podemos escapar porque... ¡Hora, que se enfría! Me tengo que ir, Tomás. Por favor, pide ayuda. Por favor, no te olvides de nosotras. Pasaron dos días y no volví a saber nada de Tomás. Tuve miedo de que se hubiera olvidado de nosotras. Seguía escribiendo porque me hacía sentir mejor. A veces le escribía cartas a mi mamá, aunque no se las pudiera enviar. Marisa, te vienen por mí, ¿verdad? Te vienen por mí, no dejes que me lleven. No, no dejes que me lleven. Nadie va a venir por ti, ¿sí? Solo estoy en la tormenta. Tranquila. No te preocupes, aquí estoy contigo, amiga. Vamos a estar bien. Marisa. Marisa. Está entrando agua. Está entrando agua ese vino. Nos vamos a morir, nos vamos a morir. ¿Qué es esto? Tranquila, Victoria, no es nada. Ahorita, chico. Vicky, parece que hay un agujero aquí. Sí, Vicky, quizá podamos escapar por aquí. De hecho, veo las bodegas del fondo desde aquí afuera. Marisa. Estas son las cosas de la Juana. Esto es lo que tanto nos estaba diciendo, que estaba ahí en el suelo. Y nosotros que pensamos que estaba delirando. Pobrecita. Ay, Juana. Victoria, aquí hay unas tijeras para cortar acero. Juana también se quería escapar. Y nosotras que pensábamos que estaba delirando. Vámonos, Victoria. Vámonos. Yo no puedo, yo estoy demasiado débil, pero vete tú, vete tú, andales. No me puedes estar diciendo esto, Victoria. Tú eres mi amiga. ¿Qué, qué, mi amiga eres mi hermana? Vamos a estar juntas hasta el final. Yo te voy a cargar, pero vámonos. Como si tú, tú estás bien débil, Lucha. Así me gusta que te rías. ¿A poco ya se te olvidó que eres de Torreón, Lagunera? Pero que no, eso nunca se olvida, nunca. Mira, en cuanto deje de llover, nos vamos, ¿sí? Está bien, está bien. Vicky, 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 ya dejó de llover. Vámonos, vámonos, Vicky. No lo sé, pero Felipe e Ismael nos tardan en venir por nosotros. Vente, a comer. Vente, te ayudo. Te ayudo, te ayudo, te me vas a caer. Cuidado. Vámonos ya, Vicky. Vente. Más. Más. Deténme esto, Vicky. Pásame tu mochila, pásame tu mochila. ¿Están listas? Vamos. Con cuidado. Sí. Vámonos, Vicky. Vamos, Vicky, que ya en 15 minutos nos van a ir a buscar al cuarto. Con cuidado. Yo no puedo, te lo juro. Yo no puedo. Claro que puedes, Vicky. Yo te ayudo, vente, te cargo. Vámonos, vámonos. Corre, Vicky. ¿Quién anda ahí? Sí pueden. Ahí está la reja, Vicky. Ahí está la reja. Vamos, vamos. Ya casi llegamos. Vámonos, Vicky, ya. ¿Quién anda ahí? Vigila que no venga Felipe, por favor. Pero no veo nada porque hay mucha debilidad. Esto está muy duro, Vicky. Vamos a cachar. Está durísimo, no puedo. No, tú estás débil. Yo te ayudo. Estoy enferma, no estoy enferma. Dame. ¿Quién anda ahí? Yo me corté. No importa, no importa. Sí, sí, sí. No corre, pasa, pasa. Yo vengo. No, Vicky, vente. Corre, Vicky. Salve, salve. Salve. Vicky, no, corre. Vente a la carretera. Vente a la carretera ya. Victoria, Victoria, vente. No vengas, por favor. No vengas, no vengas. No vengas, no vengas. No vengas. Vengas, no vengas. ¿Quién anda ahí? Vengas, no vengas. Vengas, no vengas. Vete, vengas, vengas, vengas. ¿A dónde crees que lo vas a hacer? Suéltame. Mejor regréstate a tu cuarto si no quieres que te vaya a peor. Mi cuarto no está aquí. Mi cuarto está muy lejos, en casa de mi mamá. Lo cursi y lo ridícula nunca se te va a quitar. No me vuelvas a tocar. No me pongas una mano encima porque te juro por mi madre que no va a haber otra Juana. ¿Quién está ahí? ¿Victoria? ¿Quién está ahí? ¿Victoria? ¡Victoria! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué te pasó? ¿En dónde están? ¿En dónde están? En la isla. Soy yo. Ahí en el alambrado. ¡Hola, el suérez! Váyanse. Váyanse. Yo estoy aquí, mi niña, ya. ¡Ismael! ¡Ismael! ¿A dónde fue Victoria? A otro lugar donde no puedas hacerle nada. ¡Ya nadie aquí va a ser tu esclava! ¿Eh? Pues ahorita de una vez por todas vas a saber quién manda aquí. ¿Eh? ¡Órale! ¡Órale! ¡No seas idiota! ¡No seas idiota! ¿Esta? ¡Sí me la vas a pagar! ¡Tú eres el que me las va a pagar! ¡Y de paso me vas diciendo quién te hizo ese tatuaje en el pie! ¡Tomás! ¡Eh! ¡Policía! ¡Agárralo! ¿A dónde? ¿Eh? ¿Eh? ¡Órale! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya! Tranquilo. Tranquila, Marisa. Mira, todo va a estar bien, de verdad. Y perdón si me tardé, pero tú sabes que no hay policías en el pueblo. Es lo más horrible que he vivido en toda mi vida. Oye, espera, ¿qué te pasó? Nada. Me corté con la reja. ¿Cómo está Victoria, Tomás? ¿Cómo está? Tú tranquila, Marisa. Mira, ya todo va a estar bien, de verdad. ¿Seguro? Sí, ella está con doña Imelda. ¿Me lo prometes? Sí. Ay, Tomás. Te extrañé. También me visité. Pues yo sugiero que ustedes denuncien por servidumbre por deuda. ¿Servidumbre por deuda? Sí, así es como se le llama. Miren, si ustedes no denuncian al tal Felipe, él y la gente del campo agrícola van a seguir explotando a esa gente. Si yo les contara lo que me sacían, ¿no? En mi tiempo, a barazos nos agarraban los señores para que trabajáramos más rápido. Aquello era un martirio. A mí el Ismael me pegaba para que me apurara y el Felipe me pagaba lo que quería. ¿Y Felipe? A nosotras nos da miedo que venga a buscarnos. La verdad es que ya nos queremos ir a nuestros pueblos y olvidarnos de todo. Por eso, por eso, precisamente, yo las exhorto a que denuncien. Miren, nadie nunca se le había enfrentado a Felipe, ¿ok? Y mucho menos él creyó estar en prisión. Si ustedes no denuncian, él va a salir bajo fianza. Oye, ¿aparte no lo hacemos con todo lo de la Juana? ¿Quién es Juana? Me pasan mi mochila, por favor, Tomás. Juana era jornalera como nosotras. Estaba encerrada cuando nosotras llegamos. Enferma. Y nadie la ayudaba. Cuando Felipe nos encerró también, ella murió porque estaba intoxicada por los pesticidas. La gente que hizo esto tiene que pagar. Por favor, denuncien. Sí, estoy buscando a Juana García Sánchez. Victoria y yo comenzamos a buscar a los familiares de Juana. Sí. Teníamos poca información, pero con su identificación supimos de qué municipio era. ¿Cuatro, cinco? ¿Cuatro, cero, tres? Y así dimos con su familia. Era una familia indígena y no hablaban bien español. Resultó que llevaban meses buscándola. Encontrar a la familia de Juana fue lo que nos motivó a denunciar a Felipe. ¿Cómo les fue? Ay, pues bien, doña Imelda. Ya levantamos la declaración, pero tuvimos que encarar a Ismael y a Felipe. Lo bueno es que ya quedó y hasta Tomás nos ayudó como testigo. Pues me preguntaron que si había niños menores de edad trabajando y les dije que hay de 10 años o hasta menos. Jesús bendito. ¿Y a ti, Victoria? ¿Cómo te fue? Pues, pues me fue, ¿no? La verdad es que me siento ya bien cansada. Mañana me regreso para Torreón. Ay, sí. No hay como la tierra de uno, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, ¿y tú, Marisa? ¿Cómo estará tu mamá? ¿Estrañándote? ¿Con las ganas de verte? Y por favor no se olviden de lo que les dije. Es importante que todo el mundo sepa que México es el país número cuatro a nivel Latinoamérica en cuanto a esclavitud. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso, eh? Pues, queríamos pedirle permiso para pegarlos en las recámaras de las jornaleras. Ah, y aquí afuera también. Es información importante para que ellas puedan exigir sus derechos. Ay, que exijan salarios dignos y que no les hagan trabajar jornadas tan largas como nos hicieron a nosotras, esos desgraciados. Uy, si yo hubiera tenido esta información, me hubiera ahorrado tantas penas. Pero tantas penas. Me imagino. Ay, lo bueno es que heredé esta casita porque si no, así ya pude dejar de trabajar a la tierra. Ay, Dios mío. Bueno, chicas, ustedes ya conocen muy bien nuestra historia. Y lamentablemente queremos decirles que la esclavitud aquí en México está conformada por el 30% y además es por gente que trabaja en los campos y en las minas. A pronto, muchachas, no se ponen listas, van a terminar como esclavas. Y sobre todo lo digo por ti, Andrea, porque ya vi que te echaron el ojo, cuídate mucho. Miren, a veces una decide las cosas que no queremos que nos pase, pero pues lamentablemente las cosas cambian cuando necesitamos dinero para comer. Además, pónganse a pensar, la mitad de los campesinos que trabajan en los campos son mujeres como doña Imelda y como todas nosotras. Exijan un buen salario. Ganar 100 pesos por 15 horas es ilegal y además es inhumano. Sí, no, pónganse pilas. Exijan seguridad social, exijan un buen equipo que las proteja contra los pesticidas, esas cosas hacen un chorro de daño. Y miren, su vida depende de eso y es bien peligroso. Además, chicas, recuerden, denuncien si ven algo raro. Y nunca, en verdad, nunca, nunca permitan que un capatazo, un compañero les ponga una mano encima. Y sobre todo si ustedes no quieren. Y sobre todo recuerden que su libertad es lo más valioso que tienen. y esa no tiene ningún precio. Pues bueno, ya es hora. Oye, voy a ir a visitarte ese edificio grandototo, no vas a tener tu oficina y esas cosas que me dijiste. Ay, ¿de ti dónde hagas que la Virgen te hable y no me salude, ese grosera? Pues ahí te voy a estar esperando. Oye, y mis cadenas, un tanque no las veo, ¿eh? ¿Por qué no tienes, mensa? Muchas gracias por salvarme la vida, ¿eh? A pesar de todo, había crecido mucho y me llevaba el honor de haber sido jornalera. No es que no te quiera. Bueno, pues entonces, a lo mejor es que ya no te gusta y punto, no hay más. No, tampoco es eso. Entiéndeme, por favor. Estoy sensible, nerviosa. En fin, hoy no quiero. Pero es que llevas así varios meses, hoy no, hoy no, hoy no. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Pues no es algo en particular. ¿Pero qué prefieres, que te mienta? Ni yo misma sé lo que tengo. Ay, así no era yo. ¿Qué si? No lo sabré. Claro que no eras así. Dímelo a mí. Ah, vaya. Ahora viene el castigo. ¿Qué? ¿Intentas hacerme sentir mal? No, no es castigo. Pero podrás entender que tampoco puedo dormir sintiendo tu cuerpo sin que me excite. Prefiero irme a dormir al estudio hasta que te dignes a volver a estar conmigo. ¿Sólo piensas en ti? Aparte de todo, ¿tengo que sentirme culpable?